¡Suscríbete al canal! En el sábado de la noche, en esa jornada que un poco todos compartimos, vivimos Y especialmente los oyentes de Maldita Suerte Que tenemos ese código de las 4 de la tarde Que nos mandaban los videos en el momento haciendo cosas raras Increíble Increíble La gente está ahí viendo a Divididos y se acuerdan de nosotros Hay que pedirle disculpas realmente Les quemamos la cabeza Les quemamos la cabeza a esa gente Pobre gente Pero bueno, realmente hay algo ahí en la comunión que se generó ese día, esa noche en Vélez Que fue muy emocionante, me parece también Y pensaba, mientras lo veía y veía las caras de ellos también ¿Qué estarán sintiendo? ¿Cómo lo habrán vivido? Esa sensación que tuvimos nosotros, Mati Que no pudimos ir, que nos quisimos matar por no ir y demás Pero esa sensación de... me estoy perdiendo algo histórico Totalmente, sí Me parece que ellos también Ahí hubo una cosa que se vivió eso Se respiró eso Fue una gran jornada Es así, Ricardo Mollo Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes Acá estoy ¿Cómo estás, Ricardo? Procesando todo lo acontecido Bueno, loco, no sé Yo te veía agarrarte la cabeza Mirar hacia el horizonte Y no, por momentos Solamente agradecer No tenías más que agradecer Y se veía la emoción en las caras de ustedes ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivieron? ¿Y qué otra cosa podés hacer que agradecer a toda esa gente Que se fue de su casa Se tomó un bondi Se subió a su auto Para venir a verlo La verdad que es Un agradecimiento eterno De acompañar ese momento Para nosotros Volver a Vélez Después de 30 años Por esa cosa De la convicción Que nos la metimos en el bolsillo Después de decir Nunca más no hacemos un estadio Y al final El pasado 30 años Decir Bueno, por ahí ahora se va a devolver Y la verdad que fue hermoso Todo Todo lo que pasó Pisar Nada con un estadio Fue una revancha No digo una revancha Ni personal Ni nada Pero digo El show que metieron el otro día Tenía muchas ganas de hacerlo Evidentemente, ¿no? Sí Sí, sí Sabés que es muy loco Porque me agarró como un ataque Así De exceso de adrenalina Dos semanas antes Y ya estaba Con un sistema nervioso alterado ¿Viste? Sí Y cuando empezaron a armar Empezaron a poner los primeros cierros Me mandan una foto Y me voy Me voy al estadio Va a estar ahí ¿Viste? Sí Claro A conectarme con eso Viste A ver cómo empezaron a armar todo Y Fui el El miércoles Fui el jueves Y cada vez que iba Los que estaban laburando Mismo Ya tenían una sonrisa Era muy loco eso Ajá El laburante ahí Que estaba armando Saludar a todos Los chicos que trabajaban Me sacaban fotos con ellos Y veía que todos estaban Como poniéndole onda Ya desde eso Este Cuando voy el Creo que fue el viernes Que estaban ya poniendo el piso Sí Y estaban Viste que se pone de a uno Son unas placas Que se van poniendo una por una Y los que estaban poniendo el piso Estaban recupados O sea Fue algo muy lindo En general Desde todos los lugares Al mar Y todo el equipo nuestro De siempre Pero había muchísimas personas Que no sé Había como un contagio De alegría Y además Lo venías recorriendo Se veía en tus historias De Instagram Como Caminabas la cancha Subías la tribuna Ibas hasta arriba Hacías como una mirada Panorámica De lo que Muy pocas horas después Iba a estar repleto y lleno Entonces a previa ¿Cómo la ibas viviendo? ¿Cómo ibas entrando en clima A eso? Y eso Era como calmar La ansiedad El cuerpo Los nervios Todo eso Calmarlo Como familiarizándome Con ese lugar Que ya conocía Pero que Viste Poco registro Me había quedado De aquel Vele Del 94 Y ahí Decías Ricardo De la ansiedad Que te daba Te pusiste Más menos Nervioso Que Cuando arrancaron Hace 35 años O cuando te subiste Por primera vez Con zumo A tocar ¿Qué sensaciones Estuviste en el cuerpo? ¿En el momento De show? Sí No Ahí Se pone todo En un lugar Increíble Ya te digo Pisé el escenario Y fue Conexión instantánea Viste Los nervios Son antes Siempre es la cabeza No es Las sensaciones La cabeza Es muy Tracionera Sí Ricardo Gaby Te saluda Imagino Que por lo que Estás contando Había una Energía particular En toda la gente Que laburó Ahí Ahora quiero saber Qué les pasó A ustedes A vos En particular Pero a toda la banda Con el tema Del sonido Con el tema De la imagen Porque tuvo Un tratamiento Increíble Ricardo O sea Yo que estuve ahí Yo sí Los pude ver Y además Yo estaba atrás De todo Y se veía Impecable Pero un lujazo Lo que pasó ahí Es que Hace meses Que estamos Trabajando Y viendo Cómo Cómo lo vamos A hacer Y de qué manera Y le dimos vuelta Un montón de veces Hasta que llegamos A ese punto Donde todos Estábamos de acuerdo Estoy hablando Del tipo Que proyectó Las imágenes De Del iluminador Del sonidista O sea Nos reuníamos Todos Y todos estaban Con una intención De hacerlo mejor Viste A un punto Las reuniones Eran Te explota la caballa Tenía que salir Un rato Y volver a entrar Viste Y llegamos A un lugar Donde Todos estábamos De acuerdo En lo que iba a pasar Y fue Hermoso Viste Yo llegar El viernes Y hablar Con 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 Sonidista Y Que él Me cuente Lo que había diseñado Para ese momento Viste Dos consolas Distintas Una analógica Y otra digital Para ver Cuál de las dos Era más conveniente Para nosotros Viste Claro Y terminó ganando La analógica Con ¿Cómo contesta? Qué loco Qué loco Y la decisión De De poner De hacer Un mapping Del teatro Ahí arriba Del escenario Es que La intención Nuestra fue Que sea un teatro De flores Enorme Que tenga la intimidad Del teatro De flores Que tenga la posibilidad De esa cercanía Que no Que el estadio A veces no te lo da Y que años atrás No tenía la tecnología Para poder hacer eso Entonces de pronto Tenés la cercanía De las pantallas Que dice Que los pantallas Descomunales Sí Enormes Entonces Era como Estar en un lugar Más rico Porque nosotros Está aún más grande Aumentado Gracias a la tecnología Sí Excelente Ricardo Estamos hablando Con Ricardo Moyo Obviamente Bueno Hubo momentos Muy emocionantes También El show Hay uno En el que En el que A vos Especialmente Se te vio Emocionado Se observaba Ahí unos ojos Húmedos En ese momento De Guanuqueando En ese momento De Esa etapa Del show Tal vez Más Más tranquilo Más introspectivo Más íntima Más íntima Lo viviste así Porque Tu cara Estabas muy emocionado En ese momento Es que Entré en un estado Eso suena cursi Pero no lo es Entré en un estado De felicidad Claro Es difícil Claro Usted sabe que es difícil En estos tiempos Sí, claro Sí, claro Tener un estado De felicidad Y Cuando me fui caminando Hasta el fondo Para tocar el espagueti Solo Sí, también Fue un momento hermoso Porque miré a todas las personas Que estaban atrás Que siempre Ven las cosas Desde como De un lugar más de lejanía Gracias a La pantalla No fue tanto Pero Subir ahí con la guitarra Solo Para mí además Fue un acto De De poder atravesar algo Que Toda la vida me gustó Colgar una guitarra Y hacer algo solo Es como Muy difícil Para mí Sí, sí Eso también fue Atravesar esa prueba Y nada Y compartí en un rato ahí De una intimidad total Viste Guitarra Vos Y la gente cantando Claro Eso fue Fue el momento Para mí Emotivo, lindo Y después volver Y encontrarme con Nadia Al arcedar Claro Se te vio Ahí subías Y medio como Arrodillado subías Como un momento De Nada Se te notaba conmovido Incluso Esa emoción Ese estado de felicidad Sí Además que Nadia Es un corazón Claro Ella es el corazón entero Claro Y nada Mirarla a los ojos Y cantar con ella Fue hermoso Fue ese momento De conexión Con alguien Que viene de lugares Que a mí me gustan mucho Entonces Hay mucho ahí Interiormente hay mucho Ricardo La lista de temas ¿Cómo la fueron armando? ¿En qué pensaron? ¿Qué era? Porque también me imagino Que era a modo de celebración ¿No? ¿Qué es lo que se vivió? Yo creo que la imagen La sensación de estar celebrándose La banda y su público En Vélez Era muy claro eso Y la lista de temas ¿La pensaron en ese sentido también? Y sí Un poco En los estados de ánimo Como salir así Con la gran piña ¿Viste? Salir con un paisano Sí Tremendo Y con esa planadora Que se le ocurrió a Catel Hacer todo ese desarrollo Mucha gente piensa Que manejaba la planadora Soy yo Pero no lo soy Parecía Parecía Después hoy la estábamos mirando Y decíamos Sí La verdad que sí Alguien parecía La mano no Pero la cara Bastante Podía ser Podía ser Así que fue Nada Buscar Eso En los grandes espacios Viste Las notas enormes Claro Entonces El paisano fue Así como amplio Para ese momento Y después Bueno La continuidad con Sábado Y La piña De tocar el 38 Y cuadros colgados Acá arriba Era como Viste Estamos vivos Haciendo rock En un lugar enorme Pero Como si estuviéramos En un bar Y eso Ricardo Ustedes están muy acostumbrados Al Teatro de Flores Están acostumbrados A tocar Y tocar mucho Y en el Teatro de Flores Todos los que hemos ido Está la banda ahí nomás Y te escuchan Y gritan Y te escuchan Pero el otro día también De hecho había uno Que pidió una canción Que ya la habían tocado El 38 Hubo así como momentos Medio de intimidad En un estadio Con no sé Cuántas 120 mil personas No Habíamos 40 y algo Sí, bueno Más las que la estaban viendo Digamos Era como todo un Éramos Ah, no, bueno Éramos mucho más Mucho más Mucho más Está bien, está bien Pero digo Eso que se veía Ese estadio lleno ¿Qué vuelve de ahí? ¿Qué sienten ustedes? De toda esa energía Vuelve un montón Vuelve un montón Porque de pronto El punto bizarro Yo cuando le dije a uno Si había traído los auriculares Para escuchar a Ñus Era uno que Estaba ahí en la disyuntiva Si llevo los auriculares Lo leí en una En una de las cosas Ahí en nuestro sitio Sí Y me llamó la atención Un rosarino que se venía Pero Tenía a ver el show Pero también jugaba a Ñus A la misma hora Le digo Yo mire Y le digo Podría que estar con la bandera Le digo Sí, me imagino Que a través de las redes sociales También ahora Los artistas Como ustedes Tienen la posibilidad De encontrarse Con mucha más cercanía Con historias De esas historias increíbles Imagino que te deben haber llegado A montones Historias de gente Que viajó muchísimo Para estar ahí en Vélez ¿Te acordás de algunas de esas? ¿Historias? No Lo que pasa es que Llegan muchas cosas Sí Y ahí O sea Te vas a hacer una retrospectiva Todo el tiempo Porque Pasaron tantos años Que de pronto alguien te dice Voy a ir Con mi hija Y con mi nieto Uf Claro ¿Entendés? Y vos decís ¿Qué pasó? Claro Lo venimos tomando Hace 40 años Sí, sí, sí O sea Estamos abarcando Si querés Casi tres generaciones Y sí Y entonces Es como Historia de vida De personas Que han crecido Con esta música Otras personas Que la descubrieron Muchas Muchas personas Me llamó mucho la atención Del comentario De que descubrir Esto que hacemos A los 12 años Y yo digo ¿Por qué me sorprendo Si yo también descubrí Esta música A esa edad? Claro ¿No? Como descubrir a Luisito A Papo Y decís Claro Ahora entiendo Lo que le pasa Al otro Porque me pasó A mí también Así que nada Hay un montón de historias De cosas Gente que hemos invitado Al show Porque han perdido A uno de sus compañeros De ruta Y de pronto Se les Nada Volver a este lugar Se hace como Recordar a esa persona Que ya no estaba Entonces Nada Cuando hay historias De así Los invitamos A la prueba de sonido Y nada Y acompañar Me hace acordar esto Que decís De aquellos años De aquellos pibes De ustedes pibes ¿Hubo un guiño a Queen En un momento? ¿Perdón? ¿Hubo un guiño a Queen En un momento? Claro Antes de sábado ¿No? Metieron ahí Sí, sí, sí Cuentan ustedes La historia Cuando lanzan este Vélez Cuando fueron a Vélez A ver a Queen ¿No? Claro Exacto Y bueno Fue como eso Hacer un guiño De eso que pasó En ese momento Y la gente respondió De una manera increíble Hermoso fue eso Hermoso Bueno Ricardo Y por supuesto Uno de los momentos Que a todos Nos emocionó mucho también Y que como vos lo describiste Fue un acto de justicia Fue la aparición Primero Hechizo Que explotó Sacó esa guitarra Y empezó a explotar todo Y después apareció la renga ¿Cómo fue eso? Sí A ver Nosotros armamos un bar ¿Sí? Sí Un bar gigante Y al bar vinieron amigos Claro Y entonces En un momento Cuando Lo Se llama Chisto No quería joder La verdad que Digo No voy a invitar por ellos No tiene nada Yo bueno Sí Sí Buenísimo Voy Entonces Vino Chisto Y claro Ellos no vienen No vienen Chisto Solo Vienen todos los rengos Todos Todos A todos lados juntos Claro Casi podemos contar Un centenar de rengos ¿Estás queriendo denunciar algo Ricardo? Te llenaron el bar Te llenaron el bar Claro No Se manejan en familia ¿Viste? Claro Vinieron Y Y Catriona me dice Che Están los rengos ¿Por qué no nos dejamos tocar un tema? ¿Cómo no? Claro Y digo Además hace tanto tiempo Que nos tocan en Capital Sería buenísimo que toquen Y Y fue eso Prestarle las cosas A los amigos ¿Viste? Como Venimos a ver ellos Y bueno Vienen a tocar Y me ha pasado ¿Entendés? Sí Sí Me ha pasado a lo inverso Entonces digo Fue un momento lindo Para compartir con Con un grupo muy querido Pero o sea Se gestó ahí ¿No? No Ahí mismo Claro De hecho estábamos en el camarín Viendo Este El tema que iban a tocar Y eso Sí Lo único que fue premeditado Fue llevarle al chizo La guitarra que usó Para grabar Despedazado por mi parte Claro Lo cual Claro Disparó que bueno Ya que tengo esta guitarra Vamos a tocar un tema De ese disco Que era una guitarra tuya Ricardo Claro Claro Cuando empezamos La producción De ese disco Y bueno De algunos más Le dije al chizo Mirá Tengo esto Y le mostré algunas cosas Que tenía Y a él Le gustó esa guitarra Y un equipo que tenía Y bueno Y grabó Casi todo el disco Con esa guitarra Claro Claro O sea Lo único premeditado Era eso Llevarle la guitarra a chizo Que chizo subiera Tocara Y ahí en el camarín Se armó Che bueno Que toque la reina Exacto Una conspiración Prácticamente Viste los memes Un acto familiar Yo a ellos los quiero mucho Esas personas Que a quien queda Los rengo Los quiero mucho Exactamente Son familiares Después de haber vivido Extensas Hora de grabación Días Estas meses De varios discos Entablas una relación Que va más allá De lo musical Viste Ya son familia Es lo que te digo Entonces Cuando vienen a casa ¿Cómo nos vamos a tocar? Qué lindo Sí, sí Y lo destacaron así En el escenario No te queremos quitar Mucho tiempo más Ricardo Pero bueno Viste ahora ¿Cómo sigue? ¿No? Porque pienso Los jugadores Salen campeones del mundo Y a las dos semanas Tienen que volver a sus clubes Seguir tocando Y seguir obviamente Y dejarlo todo Siempre en cada show Pero ¿Cómo sigue ahora? ¿Se toman ahora Qué sé yo Estos días Para volver a mirar Para volver a pensar? Estamos en la sala de ensayo Siguen Claro Señor ¿Ahora estás en la sala de ensayo Ricardo? No, claro Te juro que sí Estamos los tres acá Estamos escuchando Las grabaciones De lo que pasó Estamos comentando De lo que pasó Qué lindo Estamos acá Todavía se está dirigiriendo Un poco Yo ayer tuve la oportunidad Por una reunión Que estuve De compartir con Catril Que contaba Que se durmió A las ocho de la mañana Claro ¿Cómo procesaste vos Toda esa información Que te llegó Desde el día a sábado? Por suerte El tiempo te da La posibilidad De no angustiarte De todo o nada ¿Viste? Claro Y llegué a casa Y este rato De soledad Es como Un momento De reflexión Y de mucha alegría Porque Porque decís Que bueno Salió todo bien Estamos Felices Del resultado Porque Lo más importante Es que hubo conexión Nosotros tres Tocando De arriba Ese es el punto Pero además Toda la interconexión Que hubo Con todas Ya te digo Con todas las personas Que trabajaron Pero se extiende A todas las personas Que estaban ahí ¿Viste? Fue realmente Un momento Muy lindo Muy lindo Entonces Llegar a casa Y comer algo Sí, sí, claro A las cinco de la mañana Che, Ricardo Y esto Abre la puerta A Digamos A que Estas cosas Sigan pasando Más allá Del teatro de flores Y de lo que se viene Ahora En el Movistar Sí, qué sé yo La puerta Está abierta Siempre A cosas que sucedan ¿Viste? Hay que tocar Ahora vamos a La semana que viene Nos vamos a Chile Y nada Seguir tocando Que es lo que más nos gusta O sea Lo que hicimos El otro día en Vélez Salvo los invitados Eso que pasa siempre En el Teatro de Flores Sí, totalmente Sí, sí, sí Fue un gran teatro de flores Enorme Enorme teatro de flores Esto es lo que intentamos hacer Un gran teatro de flores Lo fue, lo fue Bueno Y ahora sigue Chile Treleu Comodoro Salta Tucumán Barcelona Madrid O sea Van para Europa No, no, no paran No paran Después Bueno, por supuesto Ya agotaron un Movistar Y ahora hay otro Así que por entradas agotadas Del 2 de septiembre Se sumó una nueva fecha Para el día anterior 1 de septiembre Nueva fecha en el Movistar Sí, sí Que ya está Viene ya bastante rápido Sí Y qué pasa si se agota ¿Qué pasa si se agota? Hagan un Vélez por mes Ricardo Ay, ay, ay No sé si el corazón resiste tanto Ricardo Muchas gracias Una pregunta que quiero hacer Porque me quedé con la intriga Ustedes pusieron Ahí en Vélez Un cartel Que decía Lo del 1 de septiembre Movistar Y ustedes están buscando A la gente ¿Encontraron al pibe? O la piba Sí, ya apareció Mandó la foto y todo ¿Y qué van a hacer? Lo van a invitar Me imagino Obvio Claro que sí Era para eso O sea Todo el mundo pensaba Pero ¿para qué quieren el cartel? No, no hay que Queremos saber ¿Quién fue la persona Que se dio cuenta de eso Y se llevó el cartel Como recuerdo Y el chico Se sacó una foto Ahí en Vélez Sí Entonces cuando Cuando Mandamos el mensaje Responde con la foto Hermoso No, hermoso Espectacular Fue todo muy lindo Y evidentemente Ustedes lo han disfrutado tanto Como los que estuvieron Allí en el público Los que estuvimos viendo Por televisión Fue una gran noche Y seguramente quedará En el recuerdo de todos Ricardo Siempre es un gusto Charlar con vos Y te agradecemos Tu generosidad Y tu tiempo de siempre Para Maldita Suerte Igualmente A ver cuando cambian el tema No, no Por ahora ya está No sé Si vos querés sugerir alguno Lo podemos pensar Es que es muy fiestero La verdad que No me atrevo a cambiar nada No, además estaba la gente En el show De Dividos Mandándonos videos En el momento Haciendo cosas raras A nosotros Una falta de respeto Una banda de 35 años Tocando para que Relaciones con un programa De mierda Por favor No, la verdad No cambien nada Que está muy bien así Gracias Ricardo Un abrazo grande Muy amable Nos vemos Un abrazo grande Chao Chao Ricardo Moyo En Maldita Suerte Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande